Antes de comenzar con este video quisiera comentarles que el video que están a punto de ver ya lo he grabado y esta pues grabación la hice el 28 de octubre del 2021 solamente que no se las pude compartir porque en ese momento me enferme de pues ya saben que y tristemente nunca llego a la luz pero pues como es información que no les había dado en algunos videos y está muy interesante pues decidí publicárselos aparte de que abarco temas que actualmente están afectando el juego y sobre todo que hay algunos temas como ya había comentado que están muy interesantes así que sin nada más que decir espero que lo disfruten y gracias por el apoyo chicos Hola amigos como están sean bienvenidos chicos a un nuevo video después de bastante tiempo que no les traigo un video de información y novedades estamos en uno nuevo y espero que les guste muchísimo ya como les había comentado anteriormente Robtop no ha estado activo estos últimos días sin embargo en estas últimas semanas si que compartió algo muy interesante y es lo que estaremos comentando en este video así que antes de comenzar con este video recuerda que puedes apoyarme regalando tu buenito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir chicos vamos a comenzar con este video que está muy interesante vamos a ello bueno vamos con la primera publicación la primera publicación dice lo siguiente estoy buscando actualizar los servidores a más potencia pero tomará tiempo aquí chicos les tengo que comentar que esta publicación ya es viejita ya que el día de ayer Robtop comentó algo interesante que es ya lo que les había mostrado en un anterior video pero bueno lo que dice esta anterior publicación es lo siguiente acabo de llamar al nuevo proveedor del servidor y hacer un pedido para un servidor dedicado así es chicos Robtop el día de ayer ya consultó o ya llamó para contratar el nuevo servidor que viene siendo como que el servidor de la 2.2 el servidor donde vamos a poder estar más personas donde no se va a poder limitar donde pues puede resistir ataques etc básicamente un servidor como se merece Geometry Dash entonces esta publicación chicos como ya les había comentado son de las últimas semanas sin embargo esta ya es un poquito vieja porque pues al final de cuentas ya tenemos el nuevo servidor creo que todavía no estamos digamos que con el servidor nuevo porque toma unos días estar en ese servidor pero bueno ya que Robtop nos comente que ya tiene el servidor listo y etc es cuando les estaré diciendo en un nuevo información y novedades así que sin nada más que decir vamos con la siguiente publicación ahora vamos chicos con un tema muy interesante que mucha gente se ha preguntado que es lo que está pasando y bueno un usuario le pregunta lo siguiente a Robtop Rob antes de irte estás arreglando IOS 15 a lo cual Robtop le responde si la 2.2 lo arreglará no se puede hacer un arreglo en caliente o sea rápido porque la actualización no está hecha y no hay una rama separada para hacer un arreglo rápido no estoy seguro de lo que Apple ha hecho si soy honesto chicos para la gente que no se ha enterado en iPhone actualmente hay un error donde básicamente no puedes jugar Geometry Dash en las nuevas versiones en el nuevo IOS 15 ahí les estaré poniendo un ejemplo de un usuario que quiere jugar Geometry Dash y pues tristemente no puede y bueno lo que nos comenta Robtop en esta publicación es de que dice que no puede hacer un arreglo rápido ya que la 2.2 no está 100% hecha y yo creo que quiere Robtop actualizar pues digamos que Geometry Dash con la versión 2.2 y no hacer una versión solamente exclusiva para IOS no sabemos por qué a lo mejor es muy difícil hacer una actualización para IOS quien sabe chicos ya saben que Robtop pues se limita mucho al momento de dar explicaciones acerca de este tipo de temas como por ejemplo de que no nos ha dicho absolutamente nada de la 2.2 ya durante semanas y pues no sabemos qué es lo que está pasando pero bueno aquí nos comenta de que pues tristemente las personas que tienen IOS no pueden actualmente jugar y yo creo que se tienen que esperar para la 2.2 esperemos que esté en diciembre esperemos porque la verdad no se sabe pero bueno aquí también nos comenta Robtop de que no está seguro de lo que Apple ha hecho pero bueno el error básicamente fue gracias a Apple así que ya saben a quién darles las gracias pues bien chicos vamos con la siguiente publicación esta publicación pues tristemente fue una noticia triste pero esperemos que se arregle en estos próximos días semanas meses esperemos que no se tarde tanto así que chicos vamos a pasar con la siguiente publicación y es una pregunta de un usuario que le dice a Robtop lo siguiente se me olvidaba habrá más juegos de spin-off en el futuro spin-off se refiere como pues ya saben Geometry Dash War Geometry Dash Sub-Zero etc a lo cual Robtop le responde sí después de la 2.2 chicos yo creo que pues no sé si denominarla buena noticia mala noticia ya que aunque tú pienses que es una mala noticia recuerda que cuando salió Geometry Dash Meltdown o cuando salió el Word pues mucha gente está pues muy feliz de repente dicen wow hay muchas cosas unas mecánicas diferentes o sea supongo que el juego siguiente viene siendo como que lo que se aproxima para la versión 2.3 recuerden que también Robtop comentó de que la 2.3 iba a ser una actualización corta pero también aquí nos confirma que va a haber un nuevo juego después de la 2.2 no sabemos entonces si va a ser una versión corta o en realidad va a tardar 6 meses en hacerse pero y el nuevo juego que es lo que pasa la única pista que tenemos acerca del nuevo juego es la publicación que bueno yo creo que medio mundo se la sabe pero bueno esta publicación dice que quería bueno tenía planes Robtop de que la navidad del anterior año iba a sacar un nuevo juego la versión 2.2 y otra cosita más que se me olvida pero bueno básicamente es eso chicos de que quería lanzar un nuevo juego el anterior año entonces yo creo que ya tiene como un tipo de enfoque ya tiene algo trabajado Robtop y supongo que es algo bueno es algo positivo ya que no se va a tardar mucho tiempo como lo hizo constantemente ya sea cuando trabajó Geometry Dashboard cuando trabajó Meltdown etc pero bueno chicos siguiendo con el temita de información y novedades vamos con la siguiente publicación y bueno la siguiente publicación es de igual forma una pregunta que le hacen a Robtop y dicen lo siguiente ¿se cambiará alguna vez la hitbox? a la cual Robtop le responde no para la gente que no sepa que es hitbox es básicamente pues lo que pega o sea lo que pega con el pincho si un icono es gordo o delgado pues tiene una hitbox diferente entonces básicamente si tu icono es delgado pues tiene que pues estar acorde a la parte de la hitbox pero que es lo que está pasando y porque este usuario le pide un cambio de hitbox y es de que todos los iconos tienen la misma hitbox creo que las que las únicas que no tienen el hitbox así igual vienen siendo las naves pero lo demás creo que es totalmente igual por eso le preguntan a Robtop sin embargo Robtop nos dice que no porque si la cambia creo que va a destrozar su juego no se sabe o sea yo también aquí yo no soy el profesional diciéndote pero yo supongo que va a ser eso de todas formas en el mega hack versión 5 tienes una opción para activar no se como que es como una hitbox donde es 100% correcta o sea si tu nave es pequeña la hitbox va a ser ultra pequeña etcétera esto recuerden que solamente es para el mega hack versión 5 y si no lo tienes F en el chat chicos carita triste pero bueno vamos con la siguiente publicación igual es una pregunta que le hacen y dice ¿crees que podrías añadir una opción de notificación para los mensajes y las solicitudes de amistad que aparezcan en el icono de tu perfil en el menú principal para que las notificaciones sean más obvias y llamativas? y bueno chicos como pueden estar observando es una pregunta muy interesante pero yo creo que la cosa más interesante de todo esto es lo que comenta Robtop respecto a esto y es que dice lo siguiente si pero no estoy seguro de cuándo esto chicos yo creo que ya está confirmado de que no puede estar para la 2.2 porque pues normalmente cuando ponen este tipo de preguntas Robtop responde si está disponible para la 2.2 o es lo que va a venir para la actualización etcétera y en este caso lo que nos dice es que si que lo quiere poner pero no sabe cuándo supongo que esto lo estaremos viendo para la versión 2.3 o posiblemente para el nuevo juego que como ya comenté anteriormente tiene planeado crear los Robtop si no es que ya está creado de todas formas chicos yo creo que es una cosa muy interesante muy buena y estaría muy genial tenerla dentro del juego ya que pues el usuario tiene razón de que de repente tenemos que nosotros manualmente verlo o sea si tenemos un mensaje nuevo si tenemos una solicitud nueva etcétera también algo que yo quiero y yo creo que esto si que viene para la 2.2 es que haga más grande el espacio para tener amigos esto ya lo hizo en la versión 2.1 ya que en la 2.0 podíamos tener 200 amigos y ya en la versión 2.1 pudimos tener los 400 amigos que actualmente pues yo no tengo espacio y luego me dicen los suscriptores oye liax agrégame como amigo y yo ya tengo todo lleno y es por eso que yo quiero que haga más grande este tipo de espacios para que yo pueda tener a mis suscriptores como amigos obviamente y bueno chicos hasta aquí dejo este video las noticias han sido muy interesantes y espero que les hayan gustado recuerden que su opinión es lo más importante de este video así que espero que me la dejen aquí abajito en los comentarios que noticia para ti fue la más importante que opinas del temita etcétera así que espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir chicos muchísimas gracias por ver este video yo creo que nos veremos pronto ya sea con un tema con una información etcétera todo depende de lo que diga Robtop en el futuro así que nos veremos próximamente en un nuevo video muchas gracias por ver chicos y estamos de regreso adiós Chau Chau